Te graduaste, lo lograste, que tu lucha no caiga jamás Te graduaste, lo lograste, que tu lucha no caiga jamás Y con un tequila, sí señor, para triunfar hay que luchar Valga mucho tu esfuerzo constante, y tu suerte no falte jamás Y que Dios te bendiga al instante, por tu grado te vengo a cantar Que felices están hoy los tuyos, orgullosos te admiran triunfar El camino que abriste en tu vida, brille siempre con prosperidad Te graduaste, lo lograste, que tu lucha no caiga jamás Te graduaste, lo lograste, que tu lucha no caiga jamás Te graduaste, lo lograste, que tu lucha no caiga jamás Te graduaste, lo lograste, que tu lucha no caiga jamás